Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Michelle Garrés y el día de hoy vamos a hacer algo que a mí me pasa mucho, que en lo que es la resina acrílica, algunas veces no sabemos cuánto es suficiente. Entonces, hoy vamos a hacer esa prueba de pigmento. Quédense conmigo y les muestro el paso a paso. Y bueno, una forma de determinar cuánto material vamos a utilizar es llenamos todas nuestras cavidades con agua, y la teoría dice que eso lo vacías en un botecito, lo pesas, lo multiplicas por dos y eso es aproximadamente la cantidad de producto que vas a necesitar en su totalidad. Esa es la teoría. La otra teoría dice que tomas vacías y ya sabes más o menos cuánto volumen te está utilizando. Retiras el agua, marcas, entonces cuando empieces a colocar los componentes te vas a dar una idea aproximadamente de cuánto volumen es suficiente. Siempre la resina acrílica se mide en peso, no en volumen, entonces por eso es medio difícil. Aquí yo lo voy a hacer a hoja de Vancouver en esta ocasión. Como les digo siempre cierren muy bien su bolsa de su resina acrílica porque el polvo es muy muy sensible. Depende de su resina acrílica y resinas acrílicas que son dos partes de polvo por una parte de líquido, esas son más fuertes o más duraderas que las que son 2.5 partes por una parte de líquido. Entonces consideren eso cuando hagan sus adquisiciones. Y definitivamente es más sencillo mezclar cuando tienes la idea de los números cerrados. 20, 40, 50. Ok, entonces 20 gramos de esto. Tomamos un palito y vamos a mezclar. Lo que voy a ir haciendo es voy a ir agregándole las gotitas a mi mezcla. Entonces vamos a ir agregando pigmento a esta mezcla. Tienen que mezclar muy muy bien para que no tengan grumos. El tiempo de curado son aproximadamente 20 minutos, entonces tienen suficiente tiempo. No anden a las carreras, yo siempre tenía esa tendencia a carrerearme. Si tienen palitas de silicona es muchísimo mejor que las palitas de palito simplemente porque pues no se les pegan nada al secarse. Voy a utilizar este tono que es el tono magenta. Entonces voy a tomar un palito de madera y voy a introducir una gotita. Una gotita nada más. Porque eso es lo que vamos a estar revisando en este momento. Fíjense todo lo que cambia con una sola gota. Voy a vaciar un poquito. Ahora vamos a agregar. Otra gota más. A ver, otra gota más. Vamos a ver. Definitivamente me van a decir, oye Michelle, es que estás agregándole y la cantidad es menor. Entonces, bueno, lo único que estamos demostrando es lo mucho que pigmenta este material. Definitivamente consideren el porcentaje. Entonces, el porcentaje de mi mezcla, cuánto pigmento va a necesitar. Les recomiendo que hagan estos ejercicios con báscula y se van a ir dando una idea de los porcentaje de los porcentajes que están agregando. Cuando pigmentamos al 2% de la mezcla, es lo más que pueden llegar a pigmentar y les va, debe de dar el color de su contenedor. Ya me queda bien un poquito. Entonces, vamos a agregarle otra gotita más. Definitivamente le pueden seguir poniendo muchísimo más. Cuando pasan el 2% de su mezcla, ¡Qué belleza de pigmentos! Definitivamente. Y no es nada lo que estamos gastando. Entonces, yo lo que veo es que es una verdadera buena inversión comprar los pigmentos para su resina. Déjenme le saco el aire tantito. ¿Me va a quedar con aire? Sí, definitivamente. Pero bueno, vamos a esperar. Y ahorita vemos el resultado. Ya pasaron aproximadamente 20 minutos y lo que quiero es mostrarles algo muy importante. Hice anteriormente un video y se los dejo aquí el link en donde estoy utilizando diferentes materiales para pigmentar mi resina acrílica. Esta, por ejemplo, es pintura en spray. Esta, por ejemplo, es un pigmento en polvo. Esta de aquí es pintura al alcohol. Esta de aquí es sombra y este es barniz de uñas. Entonces, todos, si se fijan, son unos tonos. Sí agrega color, pero fíjense nada más esta diferencia tan impresionante. Este es también resina acrílica. Es exactamente lo mismo. Esta es resina epóxica. Cómo cambia el color o la riqueza del color es impresionante. Utilice exactamente la misma cantidad. ¿Ok? Ahora, fíjense cómo cambia totalmente este pigmento. Ustedes se dieron cuenta la cantidad tan pequeñita que utilicé. Y es bien importante que recuerden que es porcentaje basado en el peso. Entonces, vayan agregando poco a poco. La mayor cantidad de pigmento que pueden agregar es aproximadamente entre un 2 y un 3% del peso. Definitivamente, vayan agregando poco a poco. Ay, este se me quebró porque lo saqué muy bruscamente y está muy delgadito. Ok. Ahí está. Entonces, cada uno de estos le fui agregando una gota más de pigmento hasta llegar a este color. Es el color más rico que tenemos. Casi, casi el mismo color del bote de mi pigmento. Les voy a contar otra situación. Yo utilicé pintura negra acrílica para hacer un proyecto y lo que me di cuenta es que me deja blancosa el área. Eso es por el agua que tiene la pintura acrílica. Esto de aquí que ven es simplemente porque no mezclé bien y son mis grumos de mi resina acrílica. Entonces, recuerden mezclar muy bien para que no les pase esto. Ya fíjense cómo al final, cómo al final no se ven grumos porque fue ya donde quedó súper, súper bien mezclada mi producto. Entonces, bueno, es una inversión, podría ser. No son tan caros, valen la pena. Se los recomiendo muchísimo. Después, creo que voy a hacer un test con resina nada más para ver cómo sale. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Es un poco de información acerca de un pigmento para resina acrílica. Cómo podemos ir agregando en poquitas cantidades hasta lograr el tono deseado. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Cómo podemos ir agregando en poquitas cantidades hasta lograr el tono deseado.